No hay chances No quiere No, porque preferir No se puede Imposible Vienen los zombies Vienen los zombies No tenés tanto tiempo No tenés tanto tiempo Tenés a los zombies acechándote Los zombies que está trayendo a ella encima Pues está gritando, está gritando Ella es amiga de los zombies igual Está el noviecito de la escuela Es uno de los zombies que viene ahí Sí, le dejó un chupón acá No, bueno, sí, la mato ¿Cómo vas a matar a tu hija enfermo? Es un hijo de pita No sabíamos que era un hijo de pita Escúchame una cosa No sabíamos No me dijeron que la tengo que matar Es un cúquido Pero si todos me dijeron que la tengo que matar